hola cómo están muchas gracias por acompañarme miren aquí vengo con un montón de brasas porque voy a prender estos fogones para aquí preparar ahorita una comida bien buena les voy a hacer algo bien bueno bien sabroso con fruta de la temporada que hasta ahorita la voy a ir a cortar bueno no sé si sea fruto sea verdura pero es algo de eso yo no sé qué es pero pero está bien buena aquí con unos jilotitos y la una buena soplada las brazas están bien buenas que las acabo miren ya está queriendo agarrar como todo esto está bien seco pronto agarra todo este pelito del jilote ahora sí ya está empezando a agarrar el aire y no la apaga pero otra soplada para que agarre más aire y arda más bien ahí se quedó ardiendo a ver si agarra bien si lo encuentro ahorita apagado ahorita que llegue pues le vuelvo a dar otra buena soplada bueno acompáñenme por la fruta o la verdura voy a cortarla ahora sí ya llegué a cortar aquí la fruta que ocupaba o verdura es que no sé bien qué es hay ustedes me ayudan a decir qué es lo que es miren aquí están estos chayotes bien buenos bien tiernitos porque esto se les clava todavía la uña y esto quiere decir que todavía están tiernitos y además esto le salen espinas y esto todavía no están espinos miren todavía lo puedo agarrar bien y no me espino hasta un ganchito me traje porque aquí hay un buen de chayotes hay ya sazones miren ya hay unos que hasta ya van queriendo nacer acá arriba este ya aquí lleva su guía si se me cae en la cabeza no pasa que me descalabre porque estos pasan como unos dos kilos están bien grandes miren ya en unos días más me voy a plantar unos de estos si dios me lo permite porque ahora se dieron muy pronto es que otras veces hay unos animalitos que ruñen las las matitas abajo en la tierra y no los dejan pero yo creo que esta vez pues no los ruñeron porque están bien bonitos me voy a llevar hasta uno para coserme uno y ahorita me voy a comer la luna por eso me gusta ay pero ese sí está bien espinado si lo voy a agarrar con las dos manos para que agarrarlo más suavecito miren este sí ya tiene unas hijas espinononas ya está hasta más descolorido ahora sí ya corté los chayotitos que ocupaba ya me voy a llevar ya me voy a llevármelos a la cocina miren estos chiquitos con estos me van a alcanzar yo creo que hasta me van a sobrar pero me los voy a comer cocidos van a estar bien buenos ahora sí ya aquí tengo el agua caliente y miren que ya le voy a poner aquí los chayotes voy a echar unos sazones y unos tiernitos los más sazones los voy a poner hasta abajo que son los que están más duros los sazones van hasta abajo porque esos tardan un poquito más en estar y estos pues los voy a ir tentando si están pronto pues los voy a ir sacando y estos como están tiernitos pues los más grandes y los más sazones pueden apachurrarlos ahora sí ahí se va a ir cociendo bien bonito aquí voy a cortar unos limones porque voy a lavar este cazo lo voy a desmanchar bien que quede bonito porque está limpio pero siempre le hace falta una pasadita con limón y unos granitos de sal yo siempre acostumbro a hacer esta receta pues cuando se acerca el día de muertos ya ven que pronto se va los 10 y pronto se llega el tiempo así es que vamos empezando aquí con lo que así falta ya con el limón se va a poner bien bonito bueno hasta lo voy a acercar un poquito acá a lo calientito miren para que se con lo calientito se desmancha más bonito es que yo así miraba que siempre así lo hacía mi mamá para este atolito voy a ocupar 700 gramos de masa y en esta ollita tengo 2 litros de agua así es que aquí la voy a empezar a deshacer ya traigo las manos bien lavadas ya ven que yo me las lavo seguido voy a cada 8 días pero así está bien no miren todavía las traigo así mojaditas que me las acabo de lavar y aparte miren basta llover por eso me estoy bien contenta y bien feliz porque ya escucho otra vez otras gotitas de agua ya hacía varias semanas que no oíamos nada de agua ni una gotita se asomaba por ahí pero unas cuantas ya están cayendo ay miren ahora si ya está lloviendo más recibecito ya se ven las gotas de agua que están cayendo del tejado y allá afuera también ahora si huele hasta tierrita mojada así como cuando empieza a llover como ya si algún tiempecito que no llovía pero que bueno para que nos refresquemos otra vez y para que las plantas pues también se rieguen que buena falta que hace ahora si ya le voy a dar su pasadita aquí en este costalito de telita pero está bien delgadito bueno es un costalonón miren me voy a hacer un buen cazadón de atoli para este atolito voy a ocupar tres litros de leche de vaca así es que se la voy a ir echando esta la vamos a vaciar rápido para que no se vaya a tirar miren esta sí que es una buena hollada de leche bien buena para comérnosla con una concha pero ahorita no porque ahorita la vamos a ocupar a comérnosla pues en el atolito que vamos a cocer bien bueno ya lo voy a llevar al fogón que ya acá está lista la lumbre ahora si aquí va su pedacito de canela que vaya soltando el sabor miren aquí le quedó algo grande y el fogón pero aquí como se puede lo acomodamos a ver si no se nos la de y nos quedamos sin atoli que apenas nos va a caer muy bien ahorita para la lluvia bueno es para nosotros verdad pero para lo fresco del día este atoli ya está hirviendo así es que ya le voy a ir poniendo estas tablillas de chocolate le voy a poner tres, dos piloncillos para que quede bonito de color y bueno de dulce una movidita porque se nos tira todo esto pero ya alzándole así para arriba ya no se tira bueno eso creo a ver si ahorita no se apaga la lumbre con el tiradero que se haga alrededor del caso porque miren quedó bien llenito casi nada más para estarle moviendo este atolito ya está hirviendo bien bonito las tablillas ya también están bien desechas ya no se siente nada en el asiento le voy a poner una lata de leche evaporada para que quede más bueno le va a dar un sabor bien sabroso ya agarro bien el sabor de la leche que le puse así es que le voy a dar una probadita para si le falta azúcar pues le pongo porque esta ya aquí no se está esperando esta aquí está prevenida para si le falta pero primero hay que probarle porque le pusimos dos piloncillos y las tablillas pues también son dulces ahí quedó bien bueno y apenas para el fresco del día está bien sabroso nos va a caer muy bien creo que ya no le va a hacer falta azúcar quedó muy bueno de sabor de dulce ya está hirviendo bien bonito así es que ya lo voy a sacar de la lumbre antes de que se nos vaya a tirar porque quedó muy lleno el cazo estos chayotes se están hirviendo bien bonito y se ven que ya están así es que ya los voy a ir sacando miren ya cambiaron el color los voy a sacar del agua para que se enfríen y hasta le voy a poner unos aquí en la olla que me faltaron y una vez que se cuezan miren que chayotón está aquí bien cocido ya bien bueno y como están recién cortaditos van a estar bien buenos bien dulcecitos miren se van a enfriar bien bonitos miren como están unos de un tamaño y unos de otros pero ya están cocidos todos que se enfríen un poquito miren la lumbre está ardiendo bien bonito y voy a aprovechar en lo que los chayotes se están enfriando voy a ir poniendo azar aquí estos cuatro jitomates y un pedazo de cebolla ya ven que a la salsa pues no le debe de faltar y ahorita es lo que voy a preparar una buena salsa que quede buena de sabor con harto ajo le voy a poner tres dientotis de ajo aquí cinco chilis guajillos tres morita y unos de árbol pero voy a ir por partes porque si no esto se me va a echamoscar bien bien bueno nos va a quedar una buena salsa amarga pero buena por eso hay que cuidarlos para que quede buena sin que quede amargosita pues aquí poco a poco me voy aventajando volteando las cosas acá en el comal y quitándole las cáscaras a los chayotes ya llevo unos cuantos ahí ahí sin cáscara igual ya voy a ir moliendo esto y ahorita termino rápido que sus ajos o salecita que no nos falte y unos chilitos un poquito le voy a sacudir nada más las semillitas y aquí unas telitas de cebolla ya le había puesto su salecita pero no pasa nada si le pongo otros granitos todavía está pues hay que probarla que quede buena de sal aquí vamos aventajando con estos chilitos pero les voy a poner un jitomate para que el juguito pues me ayude a molerlos más bien ya están suavecitos ya están buenos sacándolos del comal y echándolos aquí al molcajete miren la salsa ya está molida ya está bien buena ahora sí ya tengo todos los chayotes aquí listos así es que los voy a empezar a cortar ay pero miren acá lo que me encontré un tesoro bien bonito aunque me queme pero me la voy a comer esta pero bien buena esta esta cosa esta luna bueno ya sí la conozco como la luna aquí es donde brota la guía del chayote este chayote los voy a cortar en cuatro partes porque así es como los voy a ocupar ahora sí esta la voy a volver a cortar nada más que ya está le ando buscando el derecho aquí tenemos un buen pedazo de queso bien bueno así es que hay que cortarle aquí unas telitas también este lo voy a ir cortando conforme lo vaya ocupando porque miren aquí los voy a ir rellenando como todavía están algo calientes están un poco que como que se pegan pero están bien buenos para capear estos chayotes ocupo cinco huevos y pues ya aquí tengo las claras listas ya nada más para empezar a batirlas estas claras ya quedaron bien batiditas miren ya quedaron bien blanquitas y si las volteo pues ya no se sale eso quiere decir que ya quedaron buenas así es que ya le voy a poner aquí las yemas les voy a dar una movidita para que se deshagan bien que quede bonito de color todo esto ahora sí empecemos aquí a dorar primero una pasadita en harina para que no se vaya a despegar todo el huevo una sacudidita y ahora sí aquí se van a ir dorando poco a poco bien bonito aquí está todo el montón doradito así es que yo aquí ya tengo esta cazuela con aceite caliente y pues voy a darle una pasadita a esta salsa nada más que hay que arrimarnos bien las cosas para no hacer tiradero le voy a poner poquita agua tibia al molcajete para que quede más así más liquidito y se vaya más rápido aquí en el colador una movidita para que se revuelva bien estoy dando una pasadita para que se le quede todo el pellejito aquí en el colador y acá nada más quede pues todo lo bueno de esta salsa en lo que esta cazuela va a hervir pues yo mientras me voy a ir haciendo las tortillas miren ya tengo la masa lista me voy a hacer unas tortillitas aquí a ver de qué tamaño me salen la lombra está bonita y el comal pues le queda espacio así es que hay que aprovecharlo sus dos pasadas para que salga pues más grande y salga parejita ahora si al comal que se cueza que quede y buena este caldillo ya está hirviendo así es que le voy a poner ya estas tortitas de chayote van a quedar bien buenas aquí van a dar un hirvocito para que agarren bien el sabor de todo y ya sacarlas de la lombra bueno hay que den un hirvocito y yo sigo haciéndome unas cuantas tortillas pues ahora si tengo todo listo así es que me voy a servir primero voy a empezar aquí con el champurro que está todavía bien calientito bien bueno ay qué bonito da el olorcito con esta olladita voy a tener yo creo bueno ya si me hace falta pues me sirvo otra buena ollada ay miren todavía está todo esto bien caliente y me voy a servir esta tortita chiquita yo creo que también con este me va a alcanzar ahora si voy a probar esta comida bien buena con estas tortillitas recién sacaditas del comal y antes de que todo esto se vaya a enfriar quedó bien bueno de sabor y para acompañarlo pues miren con este champurro qué bueno quedó esta comidita esta comidita pues la pueden acompañar con un arrocito blanco o con unos frijolitos de la olla o también se los pueden comer así solitos miren como estos que dejé aquí bueno yo espero les gusten los preparen muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día gracias gracias